Ambos barcos, junto a sus capitanes, eran temidos en sus respectivas zonas de frecuencia. El Jackdaw siendo temido por los navíos en el Caribe y el Morrigan teniendo una gran reputación en el Atlántico Norte. Si bien se sabe que sus capitanes eran grandes marineros y que estos navíos estaban más que preparados para una batalla naval, el saber que pasó con estos barcos después de los acontecimientos de Black Flag y Rogue, respectivamente, es un misterio. O al menos en el caso del Morrigan. Porque en el DLC de Black Flag, Freedom Cry, podemos toparnos con la sorpresa de que el Jackdaw está hundido. Sabemos que a The Wallet se encontró con lo que quedaba del Jackdaw en las profundidades de las aguas misteriosas del Caribe. Pero la pregunta aquí es saber por qué un barco tan preparado y reforzado como el Jackdaw está hundido en Puerto Príncipe. En el final de Black Flag, vemos que Edward se dirige a Londres con su hija Jennifer. A hacer una nueva vida, lejos de la piratería y formando más parte de la sociedad. Y todo esto sin dejar de estar en servicio con la hermandad, claro. Yendo a Londres a resolver cabos sueltos que tenía con los templarios. Personalmente me gusta creer que Edward le regaló el Jackdaw a un miembro de su tripulación. Por los años que estos navegaron juntos y por el cariño que supone darle un barco tan importante a alguien. Ya que al ser un marinero no le vería sentido retener un barco en un muelle. Además de que su nueva vida en Londres no vio a poder navegar ningún barco. O al menos no todo el tiempo. Y retener un barco en un muelle como lo era Jackdaw no sería propio de un marinero. Además de que Edward quiso ser propietario de un navío para sustentar a su familia. Y al ver cumplir este objetivo el Jackdaw se vería vendido o cedido a otro capitán. Podríamos decir que Edward antes de llegar a Londres hizo una parada en una costa cercana a Londres. Para cambiar su estilo pues la vestimenta que llevaba eran propias de un pirata. Y aunque pudo haber engañado a su hija pequeña no sería lo mismo con adultos. Y recordemos que los piratas eran mal vistos por aquellos que vivían en el viejo continente. Además de que en el Caribe ya se tenía la idea de que había un pirata muy temido que trabajaba para la orden de los asesinos. Al haber llegado a una pequeña ciudad puede que un marinero le haya ofrecido dinero por el Jackdaw. Este quedaría fascinado por lo que es el barco. Este sujeto le ofrecería un montón de dinero a cambio por el Jackdaw. O cualquier otra cosa que pudiera llamar la atención de Edward. A lo mejor Kingway al no necesitar ya del barco haya decidido vendérselo. No sin antes tomar su timón como recuerdo. Recordemos que en Syndicate cuando visitamos su casa. Vemos que en su guarida tiene el timón del Jackdaw. Sobre el nuevo propietario. Posiblemente haya sido un contrabandista que pensaba buscar esclavos en Puerto Príncipe. Pero por mala fortuna. Otro pirata o un barco de la realeza. Haya decidido atacar al Jackdaw. Por la reputación que dejó Kingway. Y este haya perecido ante tales ataques. Al no ser tan habilidoso en las batallas navales como lo fue su antiguo capitán. Y tras un largo historial de batalla. El Jackdaw encontraría su lugar en el mar. Con el Morrigan tal vez la cosa sea más sencilla de responder. En el final del juego. Ethan le pide a Shea ir a buscar la caja de los precursores. Cosa que le toma años saber en donde estaba realmente su paradero. En las últimas memorias del templario. Vemos que estaba en Francia. Pero este no lleva sus armas características. A excepción de sus hojas ocultas. Y uno se pregunta. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿En dónde está su barco? Y si bien no se ve ni se menciona al Morrigan. Podemos decir que el barco se encuentra atracado en un muelle. A la espera de su capitán. Y Shea simplemente quiso pasar desapercibido. Por lo tanto. Dejó sus armas en el barco. A excepción de las hojas ocultas. También podríamos teorizar. De que al pasar los años buscando la caja. En uno de estos viajes. Un grupo de asesinos le haya mandado una flota de barcos elite. Y lo hayan tomado por sorpresa. Haciendo que el Morrigan esté en desventaja total. Y tras una larga y ardua batalla naval. Entre una de las filas de los barcos hundidos. Se encontraría el Morrigan. Y Shea por pura suerte haya sobrevivido. En fin. Creo que hay muy poco sobre lo que teorizaran. Ya que son barcos. Son meros objetos de transporte. Y en esa época era muy raro ver un barco que no terminar hundido. Y menos si se la pasaban luchando contra barcos elite. Si tienes otra teoría sobre lo que pudo haber pasado con estos dos barcos. No dudes en dejarlo en los comentarios. Y no차 iría. Desde el final. Se encontraría en los comentarios. Y no dejarlo en los comentarios. Sur Fin.